¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, jugando Victoria 2 con, bueno, Etiopía. Muy bien chicos, lo habíamos dejado luego conquistar todos los territorios que ven. Oh miren, tengo rebeldes acá. Bueno, esto me voy a encargar ahora mismo. Pero bueno, ahí hice un caos obelé contra estos tipos de acá. Vamos a declarar guerra y pum. Vamos a mandar nuestras tropas por aquí, excelente. Y por cierto, sí, me tengo que encargar de esos rebeldes de ahí porque son muy molestos. Mandamos estas tropas acá. Muy bien. Y se deberían encargar sin mucho problema esos tipos de ahí, excelente. Ya tomamos eso, pudiera... No, no pudiera sensibar todavía. Voy a tener que mover mis tropas por acá, digo mis tropas, mis barcos. Ahí, excelente. Sí, es cuestión de usar mis barcos, la verdad. Estos barcos van a servir, deberían. Ok, vamos a mover esto acá. Juntamos esto. Y vamos a intentar mandar estas tropas al territorio, a la capital de Sansibar. Que es irónicamente llamada Sansibar. Muy bien ahí. Por cierto, no sabía que Sansibar producía oro. ¿Produce oro de verdad o es que producen esclavos y cuenta como oro? O sea, es que son tremendamente no es oro, es materiales preciosos. Y tal vez en esta época los esclavos son considerados materiales preciosos. No tengo idea, la verdad. Vamos a tomar este botón, aceptamos la paz. Obviamente no vamos a exceder a la esclavitud y excelente. Bueno chicos, hice un causo feliz contra Xoxa. No sé cómo se pronuncia. Vamos a hacer una Tiny Conquest. No tienen tropas, que es lo más importante. Así que esto va a ser fácil. Los conquistamos y luego vamos a ir a por estos tipos de acá de Bajoto. Bajoto, Bajoto. No sé cómo se pronuncia tampoco. Hombre es demasiado complejo para ser pronunciados por el ser humano. Así que bueno. Lástima que no puedo conquistar Orange y los territorios ahí de los Boers. Porque tengo básicamente lo que es el... ¿Cómo se dice? Las tropas para hacerlo. Pero por desgracia están en la esfera británica y ya saben cómo es la cosa. Ay Dios. Aunque... Bueno, sí. Obviamente vamos a empezar a hacer un causo feliz contra mis buenos amigos. No están en la esfera de nadie, ¿no? Sí, excelente. Y bueno chicos, tenemos acá preparados el Causus Belli. O sea, a declarar la guerra. Y mandamos las tropas. Muy bien. Debería ser fácil. Y sinceramente estoy muy tentado a ir a la guerra contra la gente de Natalia. Más que todo porque si timeo las cosas bien, debería ser lo suficientemente rápido como para que... Bueno, como para que no... Para que los británicos no intervengan. Pero bueno, la verdad no sé si arriesgarme, si es buena idea. Voy a mandar estas tropas acá y las voy a mandar también al sur. Así que la verdad no sé. No sé si debería arriesgarme o jugar a lo seguro. Lo que sé es que conquistar a estos tipos me da más research points, ¿no? Sí, me dieron como 2000. Bueno chicos, hice un causo feliz contra los tipos de Loango. Así que vamos a declarar la guerra. Ahí, muy bien. Voy a mandar las tropas ahí. Acá, excelente. Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Ay, muy bien. Huyeron de mi superioridad tecnológica. ¿Cuánta...? Uf, no tiene mucho su play limit, la verdad. Loango. Ay Dios, no me gusta nada de eso. Bueno, ahora no estoy perdiendo tanto... Tantas tropas por lo menos. Ahora sí no me gusta nada. Uf, feo. Vamos, por favor, no pierdan tanto. Dios. Incluso ellos se están perdiendo. ¿Podemos atacarlos? ¿Tal vez funcione? No, no funciona. Vamos, por favor, no huyan. Necesito ganar esta batalla. Uuuh, bajas demasiado grandes para mi gusto. No me gusta nada de eso. También puedo tomar una land reforma. Excelente. Vamos a tomar eso. Necesitamos occidentalizarnos lo más rápido posible. Y por cierto, voy a traer unas cuantas tropas más. ¿Puedo crear unas tropas por acá? No, no, no puedo. Oh, sí puedo acá. Voy a crear uno de... Un caballo, sí, claro. ¿Por qué no? Y bueno, que sea lo que Dios quiera. Y que tomen esto lo más rápido posible. Yo supongo que los del vango no van a volver. Espero que no vuelvan. Si no vuelven, todo bien, espero. ¿Por qué estamos perdiendo tanto dinero? Ah, deben ser los barcos. No se me ocurrió eso. Pero sí, deben ser muy probablemente los barcos. ¿Cuánta población tenían los del vango? Dos o doscientos mil. No está nada mal. Esto está bien. ¿Cuánto tienen los de Congo? Congo tiene un montanazo de tropas. Más que todo porque tienen casi un millón ahí todo acumulado. Porque están medio cursiados. Ahí, muy bien. ¿Me darías la paz, por favor? Sí, me darían la paz. Muy bien. No obstanemos la esclavitud. ¿Y qué tan cerca estamos de esto? No estamos nada cerca, ¿eh? No estamos, digo, no estamos nada lejos. Un poquito más de tecnología y vamos a poder por fin ser occidentales. Bueno chicos, como se podrían imaginar, sigo con la conquista de estos pequeños estados africanos. Vamos a mandar mis tropas por aquí. Y vamos a subyugar a la gente de Calabar. No, ¿podría añadirles un... algo? No, es que es demasiado infamio, por desgracia. O sea, no estaría nada mal tener Benin, pero bueno, es lo que es. A estos tipos les propongo la paz. Aceptarían. No extenemos la esclavitud. ¿Y cuánto gané en Warscore, por cierto? Uh, no gané nada. No está nada mal. Voy a esperar eso así a poder tomar otra reforma de 15. Pero luego de eso... Es más, tal vez podría tomar esto que me da más... Sí, para más conquistas. Para que las conquistas vayan mejor. Sí, creo que es mejor así. Y bueno chicos, también hice un caosule contra estos tipos. Si les ganamos y lo conquistamos todo, creo que deberíamos... ¿Deberíamos volvernos a una potencia? Bueno, no a una potencia, pero bueno, tal vez. No sé. Depende del prestigio. Pero como venimos, nos volvemos a un país occidental. ¿Cuántas tropas? ¿Tenemos a alguien bueno acá? Eh, más ataque, más ataque. Quiero una buena cantidad de ataque. Eh... No, parece que es el mejor tipo que tenemos, la verdad es ese. Ok. ¿Deberíamos ganar? Sí, ganamos. Espero. A ver. Eliminamos la tropa por el... Sí, los eliminamos totalmente. Ok. No quiero ganar tanta militancia. Por favor, alejate. Vamos con esto. Vamos bien. Sí, yo creo que es cuestión de simplemente conquistar todo esto. Vamos a ganar suficiente Warscore. ¿Ustedes tienen una buena cantidad de tecnología? No tengo. Creo que no, la verdad. Pero bueno. Hemos sido tarde. Uh, no iría mal conquistar a estos tipos que tienen minerales preciosos. El problema es que tienen una gran cantidad de ejército. Y es medio complicado traer mi ejército desde acá hasta acá. O sea, podría ser algo súper cursivo. Que es que, que es mandar a mis tropas a cruzar toda África. Pero, sí, no creo que sea buena idea. Ay, Dios. ¿Puedo conquistar a estos tipos de acá? Eso sí. Hmm, no sé. Por el momento voy a apretar este botón. Aceptar bien la oferta. Next. Tendremos la escala de todo. Y ya podemos tomar una reforma. Vamos a esperar a por esto. Oh, no falta nada, básicamente. Vamos a poder apretar eso y nos vamos a volver occidentales. Ay, sí, qué lindo. ¿Cuánto falta? Sí, la verdad falta muy, muy poquito. Ok, voy a hacer un corte. Oh, Reino Unido haría una alianza. Sí, por supuesto. Muy buenos amigos. Muy bien, chicos. Ya puedo tomar esta reforma. Y nos podemos occidentalizar. Muy bien. Pagón es occidente. Y al fin. Somos un verdadero país, Dios santo. ¿Podemos apretar algo? Podemos comprar esto. Ah, interesante. Necesitaríamos nacionalismo, imperialismo. Un poco de dinero y podremos conquistar eso. Oh, se siente bien por fin ser un verdadero país, Dios santo. Vamos a tomar idealismo. Y... Ay, yo qué sé. No sé, vamos a poner esto acá. Por cierto, ¿cómo vamos con el tema de...? Sí, por lo que veo tenemos un montonazo de colonias, eh. ¿Qué se lo va a hacer era de esperarse? Bueno, chicos. Hizo un caos o feliz contra el Imperio Tucular. Y vamos a conseguir el territorio de acá, que tiene oro. Vamos a conseguir un malí occidental. Esperen que lo busco. Acá, malí occidental. Y pum. Debería ser fácil. Mandamos las tropas por aquí. Y por cierto, se está acercando acá más y más la posibilidad de... Ya saben, hacer el Scramble for Africa. Mandamos estas tropas acá y vamos a eliminar estas... Sí, vamos a ir eliminando las divisiones que tienen. ¿Por qué no? Esperen, vamos. No corran, cobardes. Ahí, muy bien. Nuestras tropas, las que tenemos acá por lo menos, tampoco son las mejores en calidad. Pero bueno, es mejor que nada. O sea, las estamos enviando acá para morir y para ya sacarnos las de encima realmente. Me estoy diciendo un poco lo que el emperador de la humanidad hizo cuando unificó la tierra con los guerreros... Ah, no recuerdo cómo se llaman los guerreros esos que eran los que venían antes de los Space Marines. Pero bueno, la idea es básicamente utilizar esto, mandarlos a morir y luego reemplazarlos por verdaderas tropas. Ay, ay, ay. ¿Me darías la paz? No, todavía no. Vamos a ir a por filosofía analítica. Detesto haberme occidentalizado tan tarde, pero bueno, es lo que es. Oh, miren, decidieron mantener el imperio otómano fuerte. O sea, bien por ello, supongo. No es como que los vaya a ayudar mucho, pero bueno. Vamos, necesito este territorio. Si tomamos la capital yo creo que ya me lo van a dar. Oh, miren, podemos pasar unas cuantas cosas. Vamos a eliminar la servidumbre. Aceptarían esta paz. Muy bien. Y pum, tenemos acá el oro de Malí. Excelente. Bueno chicos, ha acabado de ocurrir el Scramble for Africa. Así que... Oh, ganamos un territorio. Excelente. Oh, ganamos este territorio de acá. Oh, qué lindo. Bueno, supongo que podemos apretar el botón de que estamos interesados en África. O no sé, a ver. Un momento, pero no estamos... O sea, ¿nosotros tenemos algunos causos velis contra países africanos? Parece que no, por desgracia. Pero podemos por lo menos... Oh. No sé qué hacer. Bueno chicos, teniendo en cuenta que por desgracia no gané ningún causo fele gratis. Simplemente vamos a ir en contra de Sudán. Vamos a conquistar... Un momento, ¿cómo se llama este territorio acá? Se llama Dongola. Vamos a conquistar Dongola por acá. Debería ser fácil esto. Vamos a mandar ahí las tropas por acá. Y esto por acá también. Oh. No tienen mucho supply, por desgracia. Pero bueno, es lo que es. Uuuuh, se me están destrozando las tropas. Dios, qué asco. Y ustedes preguntan. ¿Egipto están en guerra? Sí, están en guerra con los franceses. ¿Son la verdad que les intentaron poner un protectorado? Eh, ok. Pues bien. Entonces te mando acá. Dios santo, están destruidas estas tropas. Esto lo mandamos acá. Detesto tener que caminar por el desierto, pero es lo que es, por desgracia. Eh... Entonces esto lo vamos a mandar acá. Esto lo vamos a mandar, eh... Oh. A Sudán ya me diría lo que quiero. Voy a añadir también algo más. Es cierto, infamia, pero vale la pena, supongo. Ahí. Ah, de verdad quiero conquistarlo todo, pero bueno. Esto lo mandamos acá. Ustedes están... Ah, ya se les destruyó una tropa, Dios santo. Siempre pasa lo mismo. ¿Qué es lo que yo puse para adquirir? Puse para adquirir Sudán. Ok, estos territorios de acá. Muy bien. Ok, es fácil. Simplemente adquiero estos territorios y ya está. ¿Me darías lo que quiero? No, todavía no. Ok, está bien. Ustedes también tienen todas las tropas lastimadas. Detesto luchar en África. Siempre se te termina destruyendo todas las tropas. Ok, ya me darías lo que quiero. Muy bien. Excelente. Nos estamos expandiendo. Bueno chicos, acá ha ocurrido un evento medio raro que lo que hace es... Oh, me da más territorios a mí. Excelente. Bueno chicos, hice otro Causus Belli contra el Tukulor Empire para adquirir Malí Oriental esta vez. Vamos a mandar las tropas a Sekwu, que es la capital, si no mal recuerdo. Sí, acá. Y por cierto, sí, sigo creando, tomando tecnologías militares para imperialismo y todo eso, nacionalismo. Vamos a tomar, yo qué sé, esto, Meetings Allowed. Más que todo para que la gente no haga tremenda revolución y me corte en la cabeza. Vamos a seguir encurallando Craftmen, por cierto, que necesitamos crear una buena industria. Si queremos más o menos ser útiles en este mundo ya industrializado. Es la parte negativa de habernos occidentalizado tan tarde. La industrialización nunca va a ser tan efectiva. Es mucho más lenta. Tampoco tenemos mucho carbón, que digamos, no tenemos mucha materia prima necesaria para la industrialización. Así que está medio complicado. Brasil, quiero una alianza, muy bien. Me daría Malí Oriental, así que sí, voy a aceptar y pum. La verdad es que no es perfecto, pero es mejor que nada. Bueno chicos, por fin termina de ser un caos viril contra Sudán. Bueno, más bien por fin se acabó la paz para poder conquistarlos. Vamos a mandar acá nuestras tropas. Y por cierto, sí, por desgracia las potencias europeas terminaron colonizando demasiado de esto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oh, esperen un momento, ¿qué pasó? Ah, eran rebeldes. Pensé que era que los alemanes estaban en guerra contra los británicos. Siempre es divertido cuando pasa eso. Como sea, vamos a conseguir por fin los territorios. Bueno, el resto de Sudán más bien. Y creo que después de eso, bueno, no sé si vamos a poder apretar algún botón o no sé qué. Pero bueno, mejor que nada es, vamos a seguir tomando reformas económicas porque sinceramente necesitamos el dinero. Ay, Dios. Paternalismo AIG. Tú me dirías los territorios y pum. Vamos a apretar algún botón. No, todavía no. Necesitaría revolución y contrarrevolución, la verdad. Pero luego de eso puedo ganar... Eh, puedo ganar una buena cantidad de territorios. No está mal. No tengo idea de qué es lo que está pasando. Pero, ¿qué es esto? Oh, ganó más territorios. Ok, excelente. No me vaya a quejar. Eh, miren chicos. También puedo apretar el botón de la frontera del Sáhara. Y entonces ganaría... Oh, este territorio de acá. Bueno, excelente la verdad. Sinceramente creo que los podría ir dejando por acá. La verdad es que avanzamos mucho en el sentido de que conquistamos todo esto acá. Obviamente nos occidentalizamos. Conquistamos esto de acá. Tenemos esto de acá que no nos sirve mucho. Tenemos esto de acá. Esto sí es bastante bueno porque todo tiene carbón. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Adiós.